Por ahora sin cambios. La farmacéutica alemana BioNTech dijo el lunes que no existe evidencia de que su vacuna contra el coronavirus desarrollada conjuntamente con Pfizer necesite modificaciones para ser eficaz contra las otras variantes del virus. Su director ya había afirmado en abril que el producto protege contra la cepa india. La compañía aseguró en marzo que comenzó las pruebas para una versión modificada específica para las variantes, anticipando la necesidad de, en algún momento, hacer ajustes a su vacuna actual. También hay una evaluación en marcha sobre el impacto de una posible tercera dosis para extender la inmunidad y proteger contra las variantes del virus. La vacuna de Pfizer-BioNTech fue la primera en ser autorizada en países occidentales y actualmente es aplicada en más de 90 naciones. Se espera que su producción alcance 3.000 millones de dosis para finales de este año.